Allá viene mi compadre José, allá viene Recuerdo que me tocó mar, ya muy tarde me fui a la esquina Y a tomar me vendí una cantina Me senté en la sequía campanera, una copa y después de ella Junto a mí, se sentó un compañero, que es muy chico y me dijo sus penas Él también se quedó en un destino, y así está nunca fecha Conversamos, le dije su nombre, dirección de la casa que vive Un cigarro me pidió hasta el hombre, otra copa me sirve Ya lo siga, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando Con el amor, le dije su nombre, dirección de la casa que vive Un cigarro me pidió hasta el hombre, otra copa me sirve Con el dinero, otra copa me sirve Ya lo siga, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando